Muy buenas gente que hay, bienvenidos otra vez al Total War Atila y empezamos por primera vez con una batalla, creo yo si no recuerdo mal. Bueno pues aquí estamos en Evorakov, en esta parte de Britania que aún sigue existiendo increíblemente. Aunque ya no sé si sigue existiendo porque tenemos un pedazo de ejército aquí, aunque está muy tocado, por lo menos. Aunque nosotros también no es que estemos muy enteros, estamos también muy tocados. El problema es que nuestras monedas también están muy tocadas, como veis tienen muy poca resistencia. Tenemos que tener también alguna que otra brecha seguramente, sí tenemos una brecha, así que seguramente vayan por ahí. Pero bueno, como tienen catapultas ya veremos qué pasa. Bueno pues nada, vamos a empezar la batalla y ya después de esta batalla pues seguramente ya expliqué un pelín más del anterior episodio y de lo que vamos a hacer en este episodio, así que venga, vamos allá. Sobre las leyes siglas más. They justábamos. Bien, otra vez este asentamiento en serio, digo. Vale, tenemos menos cuatro en todo, pero lo que estoy viendo es dónde está la maldita brecha. A ver que vea. No sé, la entrada no, no, la entrada no es, aquí está la brecha, aquí está. Encima aquí las torres están jodidas, lo cual es una gran putada. Las barricadas, voy a ponerlas aquí por si pasan, bueno es que van a atacar por aquí cojones. Qué putada que las torres te jodidas tío, no jodas. Entonces no me interesa para nada quedarme aquí creo yo. Pero para nada. Es que el problema es que no tenemos nada, ningún apoyo de ninguna torre. Es que encima las tres torres de aquí están jodidas. Pues entonces me interesa tener esto aquí, me interesa dejar este pavo aquí. Para que reviene todas las unidades que pasen por acá. Aquí me interesaría... Por cierto, aquí hay voz, qué curioso. Me interesa dejar este hombre aquí. Ahí está. Aunque estos como tienen de... Guau, que poca defensa el cuerpo al cuerpo tiene, me cago en la... Oh no, coño, defensa tiene bastante. Pero no se pueden... Un buen tener de estudo. A ver qué veamos con esta gente. Qué curioso. Estos son los buenos, estos son los buenos. Estos de aquí. Pero estos son más que unas mujeres, no? Ahora que estoy viendo. Aquí hay un que otro hombre, pero... Ah no, qué coño. Es que... Que veo que por aquí, todos estos lados son todas mujeres. Me cago todo flipando. Bueno, el caso es que el general lo voy a proteger. No quiero que palme, así que voy a ponerlos aquí. Estos tres... Vamos a ponerlos por aquí. Y quién me queda. Me queda esta gente... Es que estos son los reservistas, vamos a decir los reservistas. La caballería, que me da absolutamente igual dónde ponerla. Esto me jode muchísimo que esté incendiándose aún. Bueno, estamos al 20%, pero bueno. Es que las catapultas van a hacer un techozo también, seguramente, pero bueno. Y los arqueros, como siempre, no tengo ni idea de dónde ponerlo. Me queda algo, si me queda, solamente la barrigada. No voy a poner ni siquiera las catapultas. Por... Puede, por si acaso, ustedes dos... Quiero que os pongan ahí aquí atrás. Para que las catapultas tengan dificultad de atacarle. Comencemos la batalla. ¿Enseño a atacar las catapultas? Menos mal que no está ahí. Pues me interesa que ataquen las catapultas ahí. Total. A que está atacando todo esto. A la muralla y la puerta. La puerta parece a ser que sí. Ahí nos ha hecho otra becha. Y... Si nacen muertos. Vale, aquí. Las murallas han caído. ¡A la brecha! Ya estamos... Y es que se ha encendido, se ha encendido aquí. Me cago en la hostia. Eh... No disparéis, por favor. Pero bueno, si queréis disparar, disparad aquí. Vale, los carros me van por el otro lado. Eh... Vale, ¿quién es mejor? Vale, nada. Una carga de mierda, así que no hay ningún problema ahí. Vamos a hacer que esta caballería se ponga aquí rápido. Aunque no haya ninguna otra caballería. No sé si está viendo aquí esta caballería. ¿Quieres dejar del asentamiento, por favor? No sé cómo coño está ardiendo... Eh... Pues la torre, seguro. Eh... ¡Aquí, aquí, aquí! ¿A dónde vais? No me acabo de dar cuenta. ¿Por qué la máquina me hace esto? ¿Y esto por qué está ardiendo aquí también? Nada, esto pasa de largo, ¿no? No, por atrás. El enemigo se niega a darse por vencido. Su unidad se ha reagrupado. ¡Vale! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Cajol de la puta! ¡La pilla uno y se pilla! Y todos van a por ella, tío. ¿Qué barricadas? ¡Ah, vale! ¡Qué cabrones! ¡Están atacando con las catapultas! esta unidad que habia ya sepia yo creo que con eso ya me mata y me sobra eso si que no me lo esperaba ya tan rabio que haya esta unidad nuestros hombres han perdido la esperanza y están huyendo esto me vamos a quitar lo de aquí que no me ha hecho atención para nada donde esta la caballeria que es por desgracia la caballeria no puede ir por esta gente que si no encantadisimo lo haria eso a la puerta y no se por que esta gente se han puesto super fatal esos son leyes los cabrones eso�로 a la cima a la cima a蔬 a一个 a Серг es la una que ha recibido un grupo ises a las a mena a chica Las unidades enemigas se han reagrupado y vuelven a la batalla Vale 6, 5 Vamos a atacar con esta gente desde atrás pero bueno ¡Eeeh! ¿Dónde va? ¡Agatarié! ¡Scout and Witches! ¡Agatarié! ¡Agatarié! ¡Estran para acá! ¿Y usted en serio está yendo por la funda? ¡Me cago en vueta madre de verdad! ¡¡Scout! ¡Aquícate! ¿Cómo diablos puede seguir esa gente resistiendo tanto, de verdad? ¡Ahí está! ¡Vamos a decir que ataquen con vueltas mejor! Y estos que se piden de ahí, menos que perderles. Son 5, no me importa. ¡Mierda! ¿Cuántos opinan? ¡22! Seguramente esta gente va a sobrevivir, pero bueno. El general creo que lo consigue vivo, así que por si acaso... ...vamos a decirle que se los carguen toda esta gente. ¡Vamos a decirle a todas ellas! Bueno, al menos he matado a todo el mundo, perfecto. ¿Por qué tengo 0 de pacha? En serio periodo de unidad, eh. Joder juego. Es una puta que haya periodo de unidad. Porque así tengo menos fuerza, pero bueno. Bueno, bueno, algo he resistido. Vale, algo es algo. Pero... Recordemos que perdimos una ciudad de África. Y Ravenna fue... ...conquistada. Este personaje está... ...cotillando y extendiendo el lío de factores remueves sobre este personaje. Vale. Lo he conseguido, caído en desgracia. Y... ...influencia de conocimiento perfecto. De lujo. Constantina cayó. Lo cual es una putada. Y Ravenna fue saqueada. Lo cual es una gran putada. Como veis, aquí está la flota enemiga. Eh... No voy a ir a Ravenna porque me parece una... ...es un suicidio, la verdad. El problema es que cambio en Ravenna... ...para tener aquí defensas. Porque me gustaría tener defensas aquí. Pues no tengo ni idea. Según en talento también le ponga defensas. Porque está demasiado cerca de... ...esta ciudad aquí y puede caer. O sea, tengo que poner defensas en Ravenna y en talento, pero... ...no tengo población. Así que no tengo ni idea cómo poner eso. Y... Según antes es un fallo crítico poner a mi emperador. Con todo mi ejército. Aquí. Porque... ...seguramente... ...el enemigo no reviente. Bueno, el caso es que tenemos aquí toda esta gente. Y... Es que no sé qué hacer. Si vehículo han empleado hacia Verona, que me conquistó otra vez Ravenna. Ellos. Porque me gustaría reparar. Pero es que reparar es inaceptable. Porque, aunque tarde un turno... ...están aquí al lado. Me van a atacar. Entonces... No sé qué van a hacer. La verdad. No tengo ni idea. Esta gente está muy tocada. Así que podríamos lo que puedo hacer es lo siguiente. Podría ir con el emperador aquí en marcha normal, ¿no? Exactamente. Estamos normal. Perfecto. Podría ir con el emperador aquí. Y después pirarme en marcha forzada. Que no me haya ningún problema. Y atacarles a esta gente, por lo menos... ...con el otro ejército. Así que vamos a poner esta gente. Es que se van a pirar, eso está claro. Pero... ...es lo que hay. Vamos a poner esta gente aquí. Después de ir al emperador que se marcha a Ravenna... ...si puede... ...a Verona, perdón. Y este hombre... ...aquí. Como dije, se pira. Si atacamos aquí no tenemos refuerzos. Vamos a irnos para acá entonces. Y vamos con este hombre. Aquí. Y también se pira. Ninguna novedad. Pues nada. Marcha forzada. Hacia Kilea. Y usted. Marcha forzada. Hacia Verona. Que me parece que en un turno sí podemos llegar a Ravenna... ...si lo conquistan. Así que tampoco hay mucho problema. El problema es como también esta gente... ...se conquiste en Ravenna o lo que sea. Entonces también me pude mucho eso. Pero bueno. Verona también puede aumentar... ¿Esto qué es, por cierto? Hay personajes que requieren tu atención. Vale. ¿Qué pasa con este hombre ahora? Mi señores, debió celebrar un festín que dure 90 días y 90 noches. E invitar a los más granados... ...de estas tierras para que se malveñen de nuestro esplendor. ¿A quién invitamos? ¿Vecinos o aliados? Pero es que ¿qué aliados tengo yo? Ninguno. A ver... Vale. Ehh... 75 de influencia. No ha ganado mucha influencia este turno, la verdad. Tiene algo este hombre... Por cierto... Que no le esté permitiendo ganar influencia. Astucia. Autoridad. Un orden público. Moral. Caída en desgracia. Después de esto ¿Por qué me hagan influencia? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Armadura Vamos a ir al comandante ¿Tenemos algo más interesante? No Y aquí Coste Que puedo hacer investigación Nada más Vale Pues nada Aquí se va a quedar Esto de Ravenna No voy a repararla Como he dicho No me interesa El problema es que Ahora sí que no sé Qué hacer en talento Y otra cosa también Al haber conquistado a esta gente Esto Palma Y Ajax Y todo ese rollo Pueden tener problemas De conquista De esta gente Y creo que pueden llegar Tranquilamente De aquí a Palma Sin ningún problema Incluso de Calaris Porque es que Me jodido muchísimo Que Que puedan ir De un lado para otro Aquí tranquilamente No creo Bueno, es que En barco aquí más o menos Se puede llegar Pero a lo mejor Desde aquí Sí, yo creo que sí también Igual Yo creo que igual Se puede llegar Tanto de aquí De aquí tranquilamente En un turno Si quiero que De aquí O sea Como se ponga En la orilla De aquí De aquí puede llegar A Palma Tranquilamente Creo yo también Así que Lo que vamos a hacer Es Pues hacer En Palma Unas guarniciones Bueno, en Palma Ajax Yo creo que más o menos No hace falta Hacer ninguna guarnición Yo creo que aquí está De puta madre Aunque salgan rebeldes Es el problema Pero Palma Yo creo que sí Hay que hacer guarnición Y Calaris Calaris También sí puede hacer guarnición Pero bueno Vamos a ver En Hispania Tenemos aquí Una fuerza rebelde Que por ahora No ha conquistado Bueno, tiene 11 unidades Y eso lo tengo bien Mierda Bueno, por acá Si vamos a repararla Joder Estamos ya con el orden público Otra vez, tío El orden público es por Personajes Otra vez No entiendo Son los personajes La verdad Ah, la verdad Por este hombre Cierto es Es que tiene cine El orden público Negativo Me cago La hostia Que tipo de autoridad tiene Bueno, aquí puedo poner Cocillas Creciendo de la provincia Me interesa Costos de construcción De edificios militares No me interesa Pero con la investigación Para los edificios militares Para eso me pongo Bueno, este Los edificios militares Mejor ponérselo En otro Que si me interese Como por ejemplo Este de aquí Que este de aquí El tío está Con dos cojones Resistiendo por ahora Bueno No ha hecho mucho Por ahora, ¿no? Pero más o menos Está resistiendo Tenemos costos de construcción De los edificios sanitarios Y Esto por aquí Vale Vamos con este ejército De aquí arriba En el boraco Lo reparamos Voy a reparar Solo el sentente principal La verdad No cuesta mucho Basta Así que no hay problema Este hombre A ver si puede ocultar Alguna que otro mercenario Perfecto Vamos a ocultar Todo lo que podamos Mira una catapulta Creo yo Que es lo que menos me interesa Nah Vamos a reclutar también esto Y vamos a reclutar Por lo que vende Más fuerzas En este caso Tenemos bastantes proyectiles No Bueno, sí tenemos Tres proyectiles Ahora mismo ¿Tres? No, tenemos dos nada más Ah, mierda Solo un turno Shit Vale, eso ahí Cuanto más reclutemos Mejor Vamos a reparar el boraco Solamente esto Aunque esto puede repararlo Y seguramente Empecemos Si este tío Puedo hacerle Que esté bien potente Seguramente Empece la reconquista Vale Y con los 3600 papeles Que me quedan Vamos a mejorar Córdoba Córdoba O Málaga Málaga también Me interesa mejorarla Por el tema De esta gente Porque ya no me fío Ni un pelo De que también Pueda atacarme en Málaga ¿Cómo estamos de alimento? 32 Tampoco está tan mal Por ahora Pero tampoco es una maravilla ¿Cómo está aquí la fertilidad? Por cierto Fertilidad Era buena Así que Podemos hacer El intermedio de alimentos Creo yo Este de aquí Me da mucho alimento De por sí Y este creo que me interesa más Aunque este es mejor hacerlo Cuando no hay Es que me interesa tener alimento Pero tampoco quiero Tener este porque No es que sea muy bueno Sí, este es mejor Porque me da más alimento Por fertilidad Así que venga ¿Cuánto me cuesta hacer La guarnición? 1425 Adelante Vamos a hacer aquí también Guarnición por si acaso Además nos da también Orden público Así que tampoco está tan mal Vale Y Córdoba No hace falta Porque yo lo veo Muy bien defendida No sé que haya una rebelión Como en este caso de aquí Que no sé qué hacer Contra esta gente Esta gente está muy cheta Y se van a estar Siendo el botón Así que atacar aquí Tendría refuerzos Sí tengo refuerzos He atacado aquí Así que Vamos a atacarles Estoy mirando Que tiene más o menos Tiene demasiada caballería Lo que me preocupan Que tengo bastante lanceros Eso es cierto El problema es que tiene Ballesteros Los ballesteros aquí Pegan muy fuerte Tienen bastante poder Y los palatinos Me dan mucho miedo De guarnición que tenemos Lo normal Entonces tenemos en total 10 más 4 Cada 12 unidades Mientras que ellos tienen 12 La adelantamos por unidades ¿Puedes hacerlo automático? Sí Yo creo que la barra Está muy a favor Y como he hecho una batalla Pues Yo creo que se puede hacer Por eso espero Yo creo que sí Que la barra Está más a mi favor Pero bueno Seguramente Lo que interesa Es agresivo Aunque también he equilibrado Lo tengo bastante Por el estilo Me ha interesado Perfecto Vamos ahora a poner tropas ¿Aquí está dañando la cosa? No Y aquí ya sigue Es automático Normal Bien Esto me tranquiliza Porque ahora Hispania Más o menos está tranquila Más o menos Vale Vamos a poner Reponer tropas Aunque podemos sacar Algo de Pazza Tampoco estaría tan mal No La baja hemos tenido Bastante baja Así que seguramente Eh Vamos a sacar Pazza Si Como decía Estamos aumentando Esto Así que no hay problema Ningún problema Bien Vamos a quedarnos Bueno Vamos a irnos en el sitio Donde seguramente Me haya más desorden público Que en este caso Aquí hay mucho desorden público Porque están neutros Así que no hay ningún problema Aquí estamos bien Vale Pues Este ejército Que se vaya hacia Olispo Porque acá va a ser El siguiente turno Donde iremos Bien Tenemos mil pavetes ¿Qué más podemos hacer? Este hombre Está atontado Así que nada Aquí Y al final nada Ya lo hemos hecho todo Me falta un ejército ¿Dónde está en...? ¿Dónde está el de África? Tengo que poner el nombre A la peña, tío Para cambiar de legiones Vale Este al final Ha reclutado ya demasiado No podemos salir Ni de coña Así que vamos a poner normal Pues recluta mercenarios Pero ya Eh Creo que no es buena idea Pero bueno Cartago Tenemos peces encima De puta madre Es que puta Ha sido perder esto Bueno Aquí no me interesa Cartago Nova Seguramente Necesita hacer Algo para Protegerla Porque no me fío Ni un pelo Aunque está a nivel 2 Pero en sí Es muy poca guarnición Vale Vamos a mirar por aquí Uh Hemos perdido Ah claro Con el tiempo se quitan Vale Vamos a ver si puedo A ver Espera Debo decir una cosa Vamos a cambiar nombres Necesito cambiar nombres Porque si me lío Vale Tú eres la hispánica Vale Vamos a cambiar la legión De ¿Puedo cambiar la legión? ¿Dónde es para cambiar la legión? ¿Leñe? Creo que es aquí Ah Comandante Corte Emblema Bien mar Victorias Sí Aquí Pues Esperate Vamos a ir por orden Mejor Vale ¿Dónde está? Aquí está Esta va a ser la primera La itálica ¿La itálica? Sí Primera y segunda La itálica Voy a poner básicamente Así que Detalles de tropa Eh Legio Eh no Coño Ahí O legio primero Gemina Me gusta Gemina También Y A ver Adriático Esto tampoco está tan mal Pero esa va a ser segunda Ahora El primero siempre tiene que ser El que va a poner el emperador Eh Esa es minúscula Además Adriático le pega Porque está Eso Para defender esto Vale Eh Gemina Adriático Otro Gemina No 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 Este si va a ser Hispánica No me acuerdo como es Pero parece que sí Que es hispánica Creo yo que es así Pero bueno Yo me diría usted En los comentarios Si es así Porque no me acuerdo La leyión En los nombres Que por cierto Podría cambiar el símbolo Me gusta el del lobo La verdad Vamos a cambiarle el símbolo Aunque no se ve ningún carajo Aquí Pero bueno Eh Tres Adióstrica Augusta Vamos a poner la cuarta O la quinta Es que la cuarta No creo que dure mucho Bueno Estamos reclutando más o menos Vamos a ponerse la cuarta Mejor así Pero esta va a ser África Aunque Augusta también Le pega muchísimo Pero bueno África Y por último Vamos aquí Vamos a poner la quinta Que es Britannia Esto lo hago para no liarme Más que nada No quiero Si me pidiera alguno Ay pues pone este nombre A esta leyión No Es que si no me lío Entonces prefiero ponerle ya Nombre así Para que no me liarme yo Básicamente Bueno El caso es que tenemos Mil pavetes Y vamos mejor aquí Ahora otra vez Vale Usted no puede hacer nada Así que nada Tú ya Me gustaría que ya adoptaras a alguien ¿Cómo estamos aquí ya de...? Vale ¿Tú quién eres? Es que por desgracia El de Lusitania Lo veo bastante tranquilo Así que tampoco me parece Es que tiene 41 tacos Es lo que no me gusta Tú eres que está en Britannia Inferior Lo cual es una putada Venetia Pero tiene 42 tacos 38 34 En Magna Grecia En el 34 Pues está mal La verdad Gobernador en Liguria 41 37 32 Gobernador en Galicia Quiero ver este personaje Como era Este es el Mierdecillas Tiene algo que le quite Más que nada Lo que quiero saber Es que si le quita No tiene nada que le quite Influencia oportuna Así que tampoco Es para decirle Que está muy mal Además Este tiene que estar muy bien Porque lo puedo tener ahí De... Por si acaso Tenerlo ahí Además puedo ponerlo Aquí después también Por si acaso La cuestión es que El problema es que Tenemos bastante gente Con bastante Influencia Así que Nada Vamos a tener que Adoptar a alguien Vamos a adoptar A este hombre De aquí abajo Que más o menos Tiene una edad decente Me gustaría que fuera Alguien de 20 y picos años Pero 32 tampoco está tan mal Así que venga Después tenemos a esta Que tiene 21 tacos Hoy 21 tacos por la cara Que tiene 21 de... Esta me interesa Que se case con alguien De aquí Eso sí Y nada Pero lo que tenemos que hacer Es que puedes ganar la batalla Básicamente Vale, eso por aquí Diplomacia... Claro, no miré Porque hace tiempo No miro la diplomacia Pero la diplomacia Tampoco hay que mucho Miren, la verdad Ah, no quiero decir En defensiva Porque le den por culo Separatistas romanos Ah, esta gente Ah, no me jodas Que tengo otra Otra guerra civil Ah, pues no No, ¿dónde están los separatistas romanos? Estos no, me imagino que eran No, pues no No me pongo que no recedir Vale, pues ok Perfecto Separatistas romanos No, son estos de aquí arriba Cuidado Está en guerra Por cierto Con Iliria Que es Los otros separatistas O sea que Por mi, perfecto Me encantan las rebeliones Bueno, alamanes Nos estamos llevando bien Así que Ah, ya tengo un pacto en la sesión ya Pues perfecto No lo quiero una avianza defensiva Ni de coña Ahí está Así que pasando ¿Un acceso? ¿Puedo hacer acceso? Un acceso militar Tampoco Pues nada Francos Nos estamos tomando bien bien Tengo un pacto también De dos modos Estamos comerciando Así que por ahora Es que se llaman mal Con toda esta gente Así que es curioso Es curioso Gautas No nos llevamos Para allá La verdad Pero estamos mejorando A ver si puedo hacer un pacto en la sesión Nada Lásica No me interesa Mauri Nada Armenia Getulano Nada Imperio Salina Nada Aquí nada Germante Esta gente Tanto por esta gente Me ha dejado la guerra Dacia Nada Dacia Es que nos llevamos Jodidamente mal Así que tampoco Uno Nada Esta gente Nada Esta gente Nada Gepidos Nada Anteanos Nada Marcomanos Es que no creo que haya nadie Paz la verdad Los Pantelos A ver si quieren paz Mi tiempo es que Spiro se ha gastado Feastando y pescando Y escuchando Anglos Estrogodos Jutos Me interesa No No me interesa Tener el Pagón Con el Jutos Quiero mi Tania De vuelta Quiero todo mi Tania De vuelta Si es posible Pero ya veremos Ya veremos Esto se me interesa La paz Porque no estamos haciendo nada Pero no es posible Bueno pues con esos mil pagos Absolutamente podría hacer algo Pero no tengo ni idea De qué Ni dónde Por si tenemos aquí De alimentos A ver vamos bien Necesito que todos Tengan buen orden público Porque si tenemos Buen orden público Ganamos más pasta Ay Dios Se me ha olvidado De esta rebelión De aquí Me cago en la hostia Tantas batallas Se me ha ido la olla Dios pero es que Están recortando Tantas tropas ¿Qué? Si aquí no tenemos nada La hostia Bueno Bueno aquí podemos hacer algo ¿Cómo estamos aquí? ¿De alimentos por cierto? Aquí de alimentos estamos bien Así que tampoco Hace falta mucho La verdad Olispo Aquí lo que interesa Es hacer algo De Ah no Lo tenemos ya Entonces aquí lo único Que hace falta Es para algo Para la religión Básicamente No Intervención militar Religión 6 Bueno claro Porque ahora tenemos Eso Ese evento Cierto es Me gustaría que Barracas Subiera rápido De crecimiento Pero Ahora mismo Tenemos Nada de crecimiento Alimentos Facción Edificio Provincia Y región Menos 4 Curioso Ah aquí tenemos Menos 1 En público Pero es que también Necesito que crezca Esto rapidito Nada más Cae esa Cae esa Uy cae esa Tenemos aquí peste Y eso Esto me da 1 miseria Esto me da 1 miseria No entiendo por qué Tenemos peste aquí Bueno tisi Peste como queráis Si tengo esto De nivel 2 O sea No tendría que haber Peste aquí Ni de coña No sé por qué Ha saltado esto Es curioso Es curioso Bueno a ver Hemos hecho esto Aquí nada Aquí nada Aquí nada Aquí ya lo tenemos Ya Pues yo creo que Aquí voy viajando Ya gente Hemos tenido Dos batallas Ha sido Si hemos tenido La batalla No Hemos tenido Esta batalla Más que nada No 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 Si esta batalla Más que nada Bueno Britania No ha caído del todo Si este ejército Tiene bastantes tropas Si tiene los 20 unidades Que seguramente lo haga Que tenga 20 unidades Pues seguramente Empezamos a conquistar Tranquilamente Todas estas ciudades Y pues empecemos Lindo seguramente No lo refuerce mucho Lo deja de normal Pero seguramente Segontio Si tenemos que reforzarlo bastante Y a ver si podemos Reventar a esta gente Poco a poco Pero seguramente Le conquisten Coriño Y Londino Que hayan tardar temprano Así que ya veremos Pues nada Vamos a guardar la nube Imperio remadeciente Dos Y nada Por lo menos Pues Britania Aún no ha dado Su última palabra Ya veremos Lo que me preocupa Es Ravena Ravena es lo que más Me preocupa de todo Pero bueno Como está el emperado cerca Yo creo que si podemos Llegar a Ravena tranquilamente Y tenemos que sacar aquí Tranquilamente defendiendo también Por lo menos aquí No me están sacando Así que ok Seguramente también Bueno Lo que pasa es una cosa Ah esta mancha Me cago en la hostia Quería reclutar tropas A este hombre Pero bueno Porque me interesa Que también De por culo a esta gente Y se refugie En Aquilea Porque Aquilea Más o menos Se puede defender Ella solita Tenemos bastantes tropas aquí Aquí no hay ningún problema Tenemos aquí Cuatro, cinco, diez unidades Más otros barcos Que son dos más Que bueno Los barcos no los cuento mucho Porque por empezar Esta ni lo cuento Esta la pobre Que nos hace mucho Pero bueno Este más o menos Si hace bastante Este sí Entonces Aquí tienen El problema es que Tienen discesos Pero están muy tocadas Y no solo eso Que nos pueden venir También varios ejércitos Así que tampoco Me fío mucho De dejarlo Si este hombre Tuviera más tropas Seguramente Se iría por ellos Que por cierto En Aquilea Tengo algún edificio militar Porque por ejemplo Tengo tropas Ah Ah En Perú no tenemos Un cuartel No tenemos Una guarnición Hostia Eso me ha acabado de cuenta Ahora Aunque el cuartel Me interesa Tenerlo aquí De todos modos Pero No me hace mucha gracia Eso Aquí sí no tenemos Que hacer de alimento En serio Menos 50 alimentos ¿Qué tengo aquí? Es que Genua Voy a tener que cambiarla Por lo que tenga esto Tenemos que hacer de alimento Y la people No está muy contenta Por eso Voy a tener que cambiar Esta A esta Para tener alimento Neutro Por lo menos Porque Genua También me interesa Tener aquí Algo Porque Esto seguramente Que también caiga Prefiero tener algo Para defender Genua Que por cierto Tendría que hacer ya Algún que otro General Un almirante Tenía que hacer Por si acaso Más que nada Por el Mediterráneo Más que nada Porque no quiero Es que no sé Si esta gente Puede ir de aquí A Palma A lo mejor Lo dudo No está tan lejos Como yo pienso O sea Está lejillo La verdad Pero por si acaso A Palma Voy a hacer esto ¿Vale? Pero aquí Es que no No puedo hacer nada Aquí es que Solamente de aquí A Diraco Atarriendo Pueden llegar Tranquilamente Y de aquí A Salona A Salona A Rávena Ya hemos visto que sí Incluso también Puede ser solamente Bueno Verona Está más o menos defendida Verona Tienen que ir a Rávena Si o si Para atacarla Así que tampoco Está tan mala cosa Están muy jodidos Así que no sé Si me atacarán La verdad Voy a reparar Algo de aquí No me interesa Para aquí nada La verdad Por mucho me duela No me interesa Pues así que sí gente Me voy despidiendo ya Muchas gracias Por verme Espero les haya gustado Y nos vemos En la próxima Venga Hasta luego